Buen día, ¿qué tal? Estamos acá en la plaza 9 de julio promocionando el primer encuentro de Crear Verde, que es una feria de plantas abierta al público, en gratis o acceso, y en el marco de esta feria vamos a estar teniendo distintas actividades. La intervención artística sobre armado de macetas para poder cultivar en nuestras casas, diseño de jardines y mini jardines, una clínica de plantas que significa en realidad cómo cuido, cómo las protejo, y vamos a estar también charlando sobre las aromáticas, sus propiedades, cómo usarlas en la cocina y tener el beneficio para la salud. Yo voy a estar hablando, sí, a partir de las 17, 30 horas, sobre las aromáticas y cómo utilizarlas en la cocina y cómo utilizarlas para tener el beneficio de la fragancia, del aroma, pero también para nuestra salud. Va a ser, la localización es en Arrechea 903, casi costanera, es el edificio redondo, y ahí tenemos también un cartel grande de la Fundación Prospectiva. La Fundación tiene como misión compartir conocimientos, nosotros en realidad desarrollamos talleres, hacemos actividades con otras instituciones y hacemos convenios, a través de los cuales desarrollamos capacitaciones, organizamos encuentros y le damos un poco la idea, la otra mirada sobre temáticas en general. Entonces, en este momento, esta Feria de Plantas es en realidad el resultado de lo que en los distintos talleres que tuvimos se produjo y se está presentando en la comunidad.